Los mochis, sin, la familia Díaz Dávila ofreció una refrescante tarde de alberqueada para celebrar el décimo aniversario de Estefany Díaz Dávila. Su mamá, Ruth Dávila, así como su hermano, Osvaldo Díaz Dávila, fungieron como los principales anfitriones de la fiesta. Como sus invitadas especiales estuvieron sus tías, Bella, Lupita, Erika, Reina y Ana Dávila, mayor que Estefany Díaz Dávila.